Le Javis era uno de los grandes nombres de la lencería francesa, pero ha tenido que reinventarse para sobrevivir. Cuando su fábrica textil quebró, sus trabajadores lanzaron un llamamiento a través de Internet para recaudar los fondos necesarios para empezar de nuevo. Con 80.000 euros, las máquinas de coser se han puesto en marcha de nuevo. La rebautizada Maison Le Javis se prepara para emerger cual ave fénix con nuevos y elegantes modelos de ropa interior. Cerramos el primer capítulo y comenzamos el segundo. La idea, en realidad, es la calidad y optimizar nuestra capacidad de producción y después poder cumplir con los pedidos. En su showroom de París, Maison Le Javis espera desencadenar un renacimiento en la calidad de los métodos manufactureros en Francia. Todas sus creaciones están hechas exclusivamente con materiales franceses, como seda de Lyon y encaje de Calais. Todas estas piezas están hechas por entero a mano por los corseteros de Maison Le Javis, cerca de Lyon. Es muy emocionante e importante. Cuando muestro estos productos, a menudo pienso en todas esas costureras que hacen estos bonitos detalles e incrustaciones, eso es muy importante, son obras de arte. La compañía ha conseguido conservar a cerca de la mitad de los empleados de la marca original Le Javis, todo un emblema de la seducción. La compañía había perdido el 60% de su clientela en tres años. Ahora estamos en proceso de recuperar a nuestros clientes principales uno por uno. Primero en Francia, pero luego también en el extranjero. Y de eso se trata, de ofrecer a las mujeres productos que aunan la fabricación y la sensualidad francesas. La colección ha sido bautizada Renacimiento y Maison Le Javis espera que signifique exactamente eso para su nueva, mejorada y lujosa lencería.